Sacerdote católico que acompañó a Lady Di en su agonía hace dura crítica a The Crown. El sacerdote católico francés que acompañó durante 10 horas a Lady Di en su agonía, el 31 de agosto de 1997, hizo una dura crítica a la serie The Crown de Netflix, por recrear para su sexta temporada el accidente en el que falleció la princesa Diana. El padre Ismarie Clochard Boswick dijo al diario británico Daily Mail que lo hecho por los productores de The Crown. Es grosero y ciertamente no es necesario. Su filmación tiene fines comerciales y simplemente están interesados en atraer a la mayor cantidad de espectadores posibles. No hay necesidad de recrear los eventos de esa noche. Esto se debe a que Diana tiene hijos, tiene un hermano y hermanas y afecta los sentimientos de toda su familia. Todos se verán afectados por la reconstrucción de este accidente, lamentó el sacerdote católico. Todos conocemos los hechos de lo que sucedió. Todo está muy claro, por lo que no hay necesidad de producir nuevas imágenes de este terrible evento, aseguró el sacerdote Clochard Boswick el 30 de octubre. La semana pasada los productores de The Crown filmaron la recreación del accidente de Lady Di en el mismo lugar donde falleció la princesa en París junto a su novio, Dodie Alfaed. Ambos murieron en un auto Mercedes, mientras huían de los paparazzis o fotógrafos de farándula que los seguían. El día del fatal accidente, Lady Diana fue llevada al hospital Pitié Salpetriere, donde trabajaba el Peips Marie, quien la acompañó en sus últimas horas y le dio la extrema unción. Cuando me encontré solo en la habitación con ella, lo primero que me vino a la mente fueron sus dos hijos. Estos dos niños pequeños a los que íbamos a anunciar la trágica muerte de su madre, recordó el sacerdote. En ese momento, las únicas dos cosas que sabía sobre Diana era que tenía dos hijos pequeños y que estaba divorciada. Estas dos cosas realmente me conmovieron, agregó. Luego del accidente, el sacerdote se hizo amigo de la madre de Lady Di, Frances Rocher, que se había convertido a la fe católica. El Peips Marie dijo que Netflix no lo buscó para ayudar con la filmación, pero ciertamente habría dicho que no. Lo que más me conmovió personalmente de esta tragedia es la amistad que la madre de Diana mostró hacia mí. Ahora celebró misa por Diana y su madre regularmente, dijo el sacerdote. Entre los objetos personales que Lady Di dejó en el palacio de Kensington estaba un catecismo de la iglesia católica, lo que permite suponer que estudiaba la doctrina de la iglesia, aunque ella era anglicana. El 29 de octubre Netflix indicó que la sexta temporada de The Crown mostrará el periodo previo y posterior del accidente, pero este no se mostrará. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.